Hola a todos, hoy les voy a contar una historia que va más allá de nuestra terrible realidad, donde nosotros, si queremos, podríamos ayudar enormemente. Tú que manejas con dirección a México, en el caso de la gente que viaja de Estados Unidos hacia allá, o los vacacionistas mexicanos que pasan por San Luis Potosí, escuchen bien, porque a lo mejor todavía es tiempo y pueden hacer algo realmente grandioso. Cada año, empezando diciembre y hasta los primeros días de enero, los pobladores de las comunidades de La Noria, Charco Cercado y Charco Blanco, salen a lo largo de 20 kilómetros sobre la carretera 57 de San Luis Potosí, con la esperanza de que las personas que pasan por el lugar se compadezcan de ellos y les regalen algo de ropa, comida o dinero. Me tocó pasar por ahí, mamá, mi hermana, mi cuñado y yo íbamos con dirección a San Juan de los Lagos. Realmente la escena te rompe el corazón y te llena de impotencia al no poder hacer algo por ellos. Ves a los niños y ancianos con la mano extendida en espera que te detengas y les brindes algo. Nosotros habíamos hecho una parada y en el lugar obsequiamos algo, no mucho porque no íbamos preparados. Los niños y ancianos te rodean y te soy sincero, se te hace un nudo en la garganta al ver las caritas de los niños. Los niños, ustedes se imaginan bajo qué condiciones, con una poca ropa que no les tapaba el aire frío que hacía esa mañana. Del otro lado de la carretera alcancé a ver ese día una camioneta, era una pico roja, con costalitos que parecían de despensa y se los estaba repartiendo a toda la gente que estaba parada en la carretera. La verdad al ver esa escena suspiré y pensé, ojalá, ojalá y que la vida le siga dando triunfos y mucha salud a esa persona para que se siga acordando de esta gente. Ojalá haya alguien con poder económico que diera este mensaje y les lleve algo esta Navidad. O a lo mejor no a ellos, pero a las personas necesitadas que no tienen de dónde agarrarse para darles de comer a sus niños y ancianos. Posiblemente esta Navidad nuestra mesa estará llena o con algo de comida. Y el arbolito navideño con algunos juguetes para nuestros hijos o familiares. Solo te pido que valoremos lo que tenemos y mandemos los mejores deseos a toda esa gente que no tiene lo que a lo mejor en nuestra mesa sobrará. Muchas gracias y Feliz Navidad a todos ustedes y en especial a toda esa gente de la carretera 57 de San Luis Potosí. Muchas gracias.